Con el objetivo de resguardar y entregar seguridad a los lugares de votación y los útiles electorales para estas elecciones municipales, las Fuerzas Armadas se harán cargo de todos los lugares de votación, a partir de este viernes 26 de octubre hasta el día domingo 28. El comandante en jefe de la tercera zona naval, José Miguel Rivera, señaló... En este caso, este local está a cargo de la Armada, la Armada está afuera, y nosotros estamos supervisando solamente el orden. Desde aquí la gente entra, va a seguir una señalética que está colocando la municipalidad en este minuto, se dirige a su mesa, vota, y lo que estamos viendo es el mejor camino para hacer un recorrido en un solo sentido, cosa que la gente no se va a topar, porque lo más probable es que se formen colas en las distintas mesas, entonces que pasen por un sector paralelo, por así decirlo. Entonces hacer una ruta de entrada y una ruta de salida, eso es lo que justamente estábamos viendo. En los días de elecciones, los uniformados apoyan a las personas con discapacidad, la que forma parte del espíritu de colaboración del trabajo, al que se suman otras instituciones como la Defensa Civil y Cruz Roja, que están especialmente para ayudar a las personas.